Hola, les habla Marité Verbel y es para contarles que cuando uno llega a la hermosa localidad de Aluminé no puede dejar de pasar por el Charrúa. ¿Qué es el Charrúa? El Charrúa es un museo que es tan nuestro, como todos los museos, son un bastión de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Pasen por el Charrúa y se van a encontrar en sí mismos en su edificación con un gran pedazo de historia de toda esa zona hermosísima que tenemos a orillas de Aluminé. Los esperamos entonces allá en la localidad de Aluminé en estos días que festejamos los días de los museos.